Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar mi viejo de Piero Esta canción es un clásico y es perfecta para dedicársela a nuestro apá Es una canción muy pero muy sencilla que cualquiera la puede tocar Y aquí se las voy a enseñar a la perfección Ya saben que tenemos video demostración de este lado Y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación, medio tono abajo Medio tono abajo nada más es aflojar un poquito De todas formas aquí les dejo el link del afinador Y chequense como comenzamos Perfecto de acordes, chequense vamos a utilizar Un La menor Un Mi7, este chequense Estamos en Mi Y nada más lo único que hacemos le quitamos el dedo número 3 Y así dejamos al aire la cuerda número 4 Después vamos a utilizar también un Re menor Y un Do También por ahí un Sol Y son todos los acordes para toda la canción El ritmo es muy sencillo ya que nada más es abajo, arriba, abajo, arriba Nada más en el tercer rasgueo vamos a apagar las cuerdas Chequense Estamos en La menor Y vamos a hacer para abajo el rasgueo con estas uñas Y para arriba con el gordo Y hacemos el muteo Lo pueden hacer así como extendiendo la mano Dejándola caer totalmente sobre las cuerdas Y después otra vez para arriba con el dedo gordito Es como con la uñita Ok, vamos a hacerlo muy lento 3, 2, 1 Ok, un poquito más rápido 3, 2, 1 Ok, vamos a hacerlo con un cambio de acorde Cambio 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 Ok, así vayanlo practicando De todas formas vamos a hacer un poquito más lenta la canción Para que se vayan acostumbrando, ok Es un buen tipo mi viejo Re menor Que me solo y es mi amor Mi siete Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga Repetimos a mi siete Que tanto venir andando Y vamos con sol Y vamos con sol Yo lo miro desde lejos Re menor Pero somos tan distintos Mi siete Es que creció con el siglo Cambiamos a sol Cambiamos a sol Con un tranvía y vino tinto Me dejó mi querido viejo Ahora ya caminamos a sol Mi siete Mi siete Y volvemos a sol Y volvemos a repetir estrofa Perfecto, así viene la segunda estrofa Con los mismos acordes Exactamente de la primera Y después se repite el coro Y así termina la canción Como se fijan es una canción muy sencilla Nada más es dominar bien el ritmo Suelten la mano Suelten la muñeca No la pongan tensa Es soltarla Como se dan cuenta Abajo Arriba Es cuestión de que ahora vayan a mi página Y tienen la letra completita Completita Y también tienen el video demo Para que no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao